Rubius, te voy a dar el poder del Admin ¿Quién es el poder del Admin, eh? Poder del Admin, nada más o menos lo que quieras Concéntrate muy bien, sabemos que en la baraja de cartas hay dos colores, ¿verdad? Roja y negra La siguiente carta es negra Negra Vale Concéntrate un poco más Vale, dilo otra vez Puedes repetir si quieres el color Negra Ok ¿Te concentraste? ¡Oh! ¿Te concentró? ¿Es correcto? Tienes el poder del Admin, nada más te faltaba concentrarte ¿Roja o negra, Rubius? Roja Correcto Dios Roja o negra Roja Vale Roja o negra La siguiente la he visto He visto una roja, pero voy a decir negra Ok ¡Wow! What the fuck What the fuck Se ha visto, se ha visto debajo Se ha visto debajo, tú Se ha visto debajo Más No sé si ustedes conocen esta especie de bolita Que se la ponen los payasos a veces Sí Sí Sí, eso Vale Clásico de los magos Vale Estoy con esto he visto Vale Checa esto Si yo agarro así Proto la bola 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 Igual me detrás de reto Hazlo con un billete Vale, entonces, ¿en qué mano están las bolitas? En la izquierda Tú derecha, tú derecha Tienen razón, está aquí, pero aquí tengo tres Hazlo con billetes, hazlo con dinero Pero yo quiero hacer algo con las bolitas Voy a agarrarlas así, rubios Quiero que pienses, solo piénsalo En algo que te gusta, no me lo digas Quiero que me lo transmites Virtualmente, vía wifi, vía bluetooth Piensa en algo que te guste, ¿ok? Vale, lo tengo ¿Qué pasa, rubios? Interesante